¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de esta colección de Ferrari que va a salir a subasta ahora en enero y bueno, un total de 6 cabalinos rampantes a cielo abierto van a ser subastados durante el próximo mes de enero y bueno, hablemos un poco de aquello uno de los sueños de cualquier amante de los autos deportivos es poder disponer en su garage de una extensa colección de preciosos automóviles firmados por algunas compañías tan populares como lo es Ferrari por ejemplo, y a esa serie de cabalinos rampantes le sumamos todos estos que son descapotables ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues bien, este sueño puede convertirse en realidad obviamente se está hablando de un escenario al que únicamente unos pocos privilegiados puedan acceder ya que la siguiente colección de automóviles descapotables fabricados por Ferrari va a salir a subasta el próximo mes en Scottsdale, Arizona y bueno, por una cifra muy elevada la compañía Gooding & Company va a ser la encargada de administrar estos 6 deportivos los cuales pertenecieron a una entusiasta que decidió gastar su dinero en reunir a todas estas hermosuras sobre ruedas hasta que llegó el día que optó por renovar su garage bueno, el más caro de todos es un ejemplar que únicamente se producieron 349 unidades de las cuales solo 55 llegaron a Estados Unidos una de ellas fue adquirida por esta misma persona y apenas realizó 8.350 kilómetros esto es algo difícil de entender cuando debajo del capó late un motor atmosférico tipo E12 y en la ficha técnica aparece el nombre Ferrari F50 de cualquier modo, esta unidad de 1995 espera alcanzar un precio estimado de 3 millones de euros bueno, 3 millones de euros, algo así como un millón de pesos chilenos y bueno, por debajo de este F50 se encuentra uno de los más bonitos de la colección es un Ferrari 365 GTB4 Daytona Spyder con su carrocería pintada en su tonalidad gris original y un interior de cuero vestido de color negro pero este deportivo italiano cambiará de propietario por una cifra estimada de unos 2 millones de euros yo creo algo así como 6 millones de pesos chilenos muy cerca de él aparece el Ferrari 250 GT Cabriolet rojo oscuro que ha sido valorado en torno al millón de euros y bueno, algo así como 10 millones de pesos chilenos bueno, en un escalón intermedio se sitúa el percusor de los 812 GTS de hoy en día es decir, el Ferrari 550 Barchetta es la unidad número 141 de los 448 fabricados por la automotriz de Maranelo que pertenece al año 1001 y con un kilometraje ridículo a sus espaldas porque apenas su propietario lo ha manejado por 1095 kilómetros su precio estimado es mucho más razonable que los otros anteriores aunque no muy asequible para la mayoría de los bolsillos ya que se habla de una cantidad que va a rondar los 400.000 euros algo así como 200 millones de pesos chilenos los más terrenales de todos son los Ferrari 308 GTS 4 Valvole de 1985 y 348 TS de 1990 ambos con un precio estimado en 85.000 euros algo así como 83 millones de pesos chilenos se va a esperar al próximo día 18 de enero para conocer el resultado final de esta muy llamativa subasta y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao